hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión les traemos nuevamente otro vídeo teóricamente hablando en el cual vamos a saber cuál nos conviene más en cuanto a precio y rendimiento sobre estos dos tipos de bloques en esta parte tenemos este tabique de jal ya lo vimos anteriormente en nuestros vídeos amigos y tenemos lo que es el bloc de cemento el bloc hueco perdón 15, 20, 40 y vamos a saber actual cuál conviene más en cuanto a presupuesto en cuanto a precio vamos a ver cuál es mejor en cuanto a precio amigos en el vídeo anterior en los vídeos anteriores que que se haga compartir con ustedes tenemos que un metro cuadrado de bloc también que dejar nos agarra 27 bloques 27 bloques por metro cuadrado y este de 15, 20, 40 nos agarra 12.5 por metro cuadrado este con la medida de 15, 20, 40 y este es de 15, 10, 20 y 8 todo en centímetro si quieres saber el precio de estos bloques amigos les invito a ver nuestro vídeo les voy a dejar el link en la descripción para que vean para que vean y chequen los precios de todos los materiales este tiene un precio de 5 pesos amigos y este bloc hueco de cemento tiene un precio de 15 pesos pero cuál nos conviene más en cuanto a precio es muy fácil de saber vamos a multiplicar 5 por 27 por 27 por 27 bloques sobre metro cuadrado 7 por 5 35 llevamos 3 7 por 7 por 5 perdón 7 por 5 35 se pone aquí porque tenemos un punto de número y 2 por 5 es 10 ahí lo tenemos ahí lo tenemos igual de esta manera vamos a multiplicar 12.5 por el precio de 15 pesos 5 por 5 25 así le damos 2 5 por 2 es 10 y 2 serían 12 y 5 por 1 es 5 y una que llevamos son 6 1 por 5 5 1 por 2 2 1 por 1 1 aquí ya tenemos vamos a ver la cantidad aquí aquí la tenemos 5 5 5 7 8 y una y aquí tenemos amigos la cantidad en precio sobre metro cuadrado lo que es los bloques el tabique de cal por metro cuadrado lo que es lo vamos a gastar 135 pesos amigos y en el bloques de cemento en el bloques hueco nos vamos a gastar 187 pesos con 5 centavos sobre metro cuadrado como pueden ver este sale un poquito más caro y este es más económico apuntando a este que se tiene que rellenar y que se tiene que pegar con cemento para que quede bien y sale más caro mucho más caro que este este con mortero se puede pegar amigos y por lo tanto este es el más económico en cuanto a precio amigos para su construcción espero les haya gustado el vídeo mis amigos no se olviden suscribirse a su canal MM Sinaloa nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver